Para nosotros es un gran placer hacer esta entrevista, la verdad que nos sentimos honrados con que hoy nos abriera sus puertas aquí la Iglesia Católica para formularle una entrevista al Padre Germán de León, cura párroco de nuestra parroca de la Señora de Alta Gracia al sacerdote Rubén Cruz y al diácono Wilson Cabrera El tema fundamental que vamos a tratar es relativo a las fiestas patronales todos aquí conocemos que en los próximos días específicamente a partir del día 12 se inician las fiestas patronales de Villa de Alta Gracia y estas fiestas que son tradicionalmente cristianas han sufrido una evolución o involución más bien desde el punto de vista teológico y se han convertido en fiestas paganas donde son muy diferentes a como la Iglesia Católica la percibe y la celebra y precisamente vamos a tratar ese tema con el sacerdote Germán de León, Rubén Cruz y el diácono Wilson Cabrera Buenos días, Padre, un placer Buenos días, Rubén Rubén, que sea de reto Muy buenos días Buenos días Padre, hemos tenido la información de que ustedes van a celebrar las fiestas patronales diferente a como se ha venido celebrando en los últimos tiempos la Iglesia Católica, que era, solamente se limitaba una eucaristía durante todo el proceso de la fiesta patronal Me he esperado que habrán otras actividades, me gustaría que usted le explicara al pueblo de Villa de Alta Gracia que van a conseguir esas actividades Bien, buenos días a todo este municipio de Villa de Alta Gracia, lo que nos hace llegar a través de este eminente programa de Villa Noticias a través de Ramón Frit Fernández y su hijo detrás de la cámara Nosotros les acogemos con mucha alegría a esta invitación que nos ha hecho para hacer llegar también a todos, el público presente, la invitación y darle de una vez la bienvenida también a nuestra fiesta en honor de los señores de la Alta Gracia Ustedes saben que la Villa de Alta Gracia es la protectora de la República Dominicana por más de ya hace 400 años y además tenemos el privilegio aquí en Villa de Alta Gracia que la tenemos como patrona de este municipio y que en lo adelante seguro que será un santuario dedicado a la Alta Gracia aquí para que toda la región de esta zona que no tiene un santuario cerca pueda venir y peregrinar a este pueblo también a ahorrar la memoria de nuestra Virgen, Nuestra Señora de la Alta Gracia y como les decía que hace ya más de 400 años que la Virgen se instaló en esta isla y no solamente para los dominicanos sino para toda la isla porque cuando vamos a la fiesta en el santuario de Higüey encontramos los hermanos de nuestra nacionalidad haitiana que también es su fiesta aunque hay una separación fronteriza y aunque hay una separación cultural incluso de idioma, pero María nos acoge a todos por eso quiero dar la bienvenida a todos a esta fiesta que va a iniciar el próximo domingo 12 hasta el 21, martes 21, presidida por el señor Obispo de esta diócesis Monseñor Víctor Emilio Masáñez Pérez, Obispo de esta diócesis y la gran noticia que le tenemos es que vamos a tener dos ambientes o dos momentos para la fiesta durante estos 10 días que vamos a estar de fiesta en el Señor de la Alta Gracia y la primera es la más importante de la Eucaristía dentro de la novena y la segunda parte, la parte cultural, religiosa y artística en la parte del parqueo de la parroquia para que ahí entonces nuestro pueblo de Villa Alta Gracia pueda tener un ambiente sano un ambiente para poder disfrutar en familia sobre todo y poder observar obras de teatro sobre María y también tener presentaciones culturales de otros jóvenes para que ellos también presenten su arte presenten también sus intenciones y puedan también presentarnos a nosotros algo sano sobre lo que estamos viviendo pero sobre todo vamos a tener Fernández como les había anunciado presentaciones artísticas de artistas católicos renombrados en el país por ejemplo tenemos para el sábado 18 la participación de Rafi Rey que se puso con mucha alegría cuando le hicimos la invitación y dice que ya en otros tiempos anteriormente había venido a participar durante la fiesta a cantar para el pueblo de Villa Alta Gracia hay otros contactos que se están haciendo como sabrán ustedes nosotros estamos apenas hace un mes que llegamos a tomar posesión de la parroquia y no nació esto una iniciativa de nosotros exactamente sino el diálogo con muchos sectores de aquí de Villa Alta Gracia especialmente el diálogo con los grupos religiosos que existen aquí en la parroquia que es una parroquia bien dinámica bien amplia aquí hay una riqueza enorme que de verdad si nosotros supiéramos aprovechar toda esa riqueza y todos estos grupos que existen en la parroquia nosotros pudiésemos avanzar mucho y llegar incluso a todos los rincones de nuestro municipio que es el deseo que nosotros tenemos el padre Rubén Cruz que es un gran sacerdote que pasó más de 20 años en Europa y ahora tenemos el privilegio de tenerlo entre nosotros con su vasta experiencia y con su capacidad de trabajo de verdad que yo tengo mucha esperanza y es la esperanza de lo mismo también y de toda la iglesia para estar con nosotros y recientemente la semana pasada ha llegado el diácono Wilson Cabrera Guzmán que va a vivir su experiencia de diaconado fue ordenado el día 9 de noviembre del año pasado y esperamos que pueda vivir una bonita experiencia porque dicen por ahí que los primeros amores son los que te marcan yo espero que este primer amor con Villalta Gracias sea el inicio de su ministerio y que podamos vivir de verdad una verdadera experiencia acompañándote con la fe si bien demos gracias seguramente a Dios gracias por la invitación gracias por seguramente poder compartir con este pueblo con ustedes comunicar sobre todo la alegría la alegría que quiero estar con dividir la palabra ¿no? la Virgen María ¿no? la primera comunicadora ella fue a su prima Isabel a llevarle esta buena noticia ¿no? ella se alegó de poder acoger en su vida a Jesucristo y nuestra misión principal es llevar la palabra llevar a Jesucristo que cambia y sobre todo llena nuestro corazón de alegría la misión de iglesia es permitir ¿no? el amor la palabra de Dios a toda esta persona que han pedido la identidad el problema que está sucediendo también no solamente aquí en nuestro pueblo sino en todo el mundo especialmente en Europa ¿no? la gente ha pedido la identidad la identidad el origen nosotros somos imagen y semejanza de Dios hemos sido creados para el amor y por eso es muy importante esta fiesta no solamente con la palabra que nos crea sino que bueno que bello estar juntos los hermanos juntos compartir ¿no? la alegría la música el comer las actividades y ahí si se crece como tú ves Jesucristo no solamente hacía misa también junto con un hermano comía y condividía porque eso es crecer hace crecer a la comunidad y seguramente esa será una ocasión para todos nosotros crecer juntos es la cosa más importante en el amor y en la unidad y es seguramente nuestra mención y estamos contentos de volver al país después de tantos años poder también en verdad entrar en esta en este pueblo que me ha ocurrido muy bien estoy contento yo gozo como voy para para mi campo después de vivir una vida así demasiada yo así como se dice muy administrativa con tantas cosas vivir con esos campitos con la gente pobre es una cosa que en verdad me llena porque jesucristo estaba así en medio de ellos y estamos aquí a disposición al servicio de este pueblo de Villa el diácono como decía el padre el diaconado es un bien sobre todo para el servicio y también la Virgen María es un ejemplo del servicio cuando el señor llega a su acerca de la niña ella va a servir ahí la única alegría de servir a su primo y es la alegría también después de que conoce a Cristo comunicarse a los ejemplos y servir a los demás el servicio es siempre una entrega por amor no es un servicio con un interés personal sino que van siempre incluyen como servir a los demás para que crear comunión para que todos puedan experimentar la bendición padre usted dijo el otro día en una reunión que participamos junto con el ayuntamiento que esa eucaristía que se iba a celebrar con motivo de la fiesta patronal de la Ibaná oficial sacerdotes o ayudo de Villa así es así es hemos estado tratando la experiencia es bueno que el pueblo de Villa Altagracia sepa que es uno de los municipios que más vocaciones sacerdotales ha dado la iglesia aquí hay alrededor de más de 12 sacerdotes incluyendo porque yo sigo incluso pensando que aquellos que incluso están en otras han rompido es decir con la cabeza de la iglesia pero están en otros lugares como el padre Pozo y otros que han salido siguen siendo parte de esa experiencia de las vocaciones que aquí por muchos años entonces van a venir desde el día 13 hasta el 18 sacerdote nativo de Villa Altagracia y sepan que no hay espacio para que todos puedan ser invitados entonces lo que vamos a hacer cada día va a ser lo siguiente vamos a iniciar a las 6 de la tarde con una preparación espiritual que vamos a hacer en el contexto de la celebración y a las 6 y 30 vamos a iniciar 6 y 30 en punto el Santo Rosario para ir introduciendo a la gente en el misterio que vamos a ir celebrando cada día luego a las 7 de la noche en punto vamos a iniciar la misa dentro de la moneda y va a ser precedida cada día con los sacerdotes nativos de Villa Altagracia por ejemplo el lunes lunes 13 de este mes próximo lunes llega el padre Pascual Reynoso nativo de la represa un campito de aquí de este lado y él está ahora recibiendo su ministerio en Santiago Apóstol en Paya, Baní y luego va compartir con nosotros esta experiencia el lunes el martes y el miércoles van a venir dos o cinco temas de esa misma zona del caubal son nativos de esa comunidad fueron incluso ordenados juntos el 27 de abril del año pasado y van a compartir el lunes perdón el martes el padre Robert el padre Robert Vizcaíno y el segundo el miércoles va a venir el padre Marcos Marrero Piña que son nativos los dos de esa comunidad entonces el jueves va a venir otro sacerdote que aquí en Villa Altagracia lo conoce mucho porque ofrece la comunidad de los latriclumenales se llama Confesor Reyes y es nativo también de la represa jueves y el viernes va a venir un sacerdote muy mariano que aunque no es nativo de Villa Altagracia pero la gente lo quiere muchísimo aquí y que vivió una experiencia también de seminarista aquí en el año 2003-2004 y por eso lo hemos invitado porque va a ser un envío mucha alegría además que nos va a llevar mucho nos va a ayudar mucho para esta experiencia de recobrar el sentido teológico mariano de nuestras fiestas nos va a ayudar bastante en este sentido él estudió luego teología dogmática en Salamanca España y tiene una vasta experiencia sobre todo en Mariología por eso lo hemos querido invitar para que nos dé una gran charla sobre el sentido teológico de la aceleración de la Virgen María eso va a ser el miércoles 17 el dios medial de que el diosé de paso va a estar invitado el sector del poder judicial de este país va a estar invitado ese día luego el sábado va a venir otro recién ordenado aunque no era nativo de Villa pero también trabajó aquí mucho el padre ya padre el padre Anderson del Jesús Perdomo Lorenzo y el domingo va entonces a compartir con nosotros nuevamente la experiencia de otro recién ordenado de la zona del puerto el padre Juan Carlos Sierra que va a compartir con nosotros la Eucaristía igual en las 6 de la noche y el lunes tendremos entonces un sacerdote que la gente también ha tenido muy presente aquí el padre Samuel Casilla Benzano que trabajó también muchísimo y dicho sea de paso Samuel tuvo una ideología aquí que quiso a descentralizar del centro todos estos barrios que existen en torno a la parroquia que dicho sea de paso se estaban descritializando poco a poco nuestra iglesia porque en los barrios se estaban quedando solos prácticamente y solamente venía la persona que por devoción y por tradición venían a la iglesia y los demás se estaban quedando las personas ancianas los niños no estaban viniendo no estaban entonces se estaba poco a poco la iglesia descayendo con esto no quiero decir que fue solamente esta iniciativa sino que tenemos que ir a empujar poco a poco para que vaya la medida que nosotros vayamos descentralizando la parroquia y haciendo crecer los sectores los barrios de nuestra parroquia entonces así a esa medida va a crecer la iglesia la parroquia Gracias.